1, 2, 3, let's go Soy prostituta, diputado y senador Señores, vale un pa' quitarme el dolor Soy militante de un culto aterrador Navaja en mano, soy tu exterminador Al ser mundista soy esclavo y libertador Soy director de una orquesta sin control Cuenta las horas pa' saber lo que yo soy Mira al espejo y te verás en tu reflejo ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go!